Buenos días a todos y todas. Vamos a informar de las condiciones meteorológicas que vamos a tener en esta semana. Vamos iniciando con la onda tropical número 11, que el día de hoy ya está próxima a incursionar al territorio nacional y por tanto pues estará provocando en estos días la presencia de lluvias y tormentas eléctricas en varias partes del territorio nacional. Posteriormente tenemos la onda tropical número 12, que estará aproximándose para miércoles por la noche o jueves al territorio nacional y consecuentemente mantendrá las condiciones de lluvia para el país. Estas lluvias van a estarse presentando regularmente en horas de la tarde o la noche, acá en las regiones del Pacífico y en las regiones norte. Sin embargo, la zona central y la zona caribe, las lluvias podrían estarse presentando temprano por la mañana y posteriormente con lluvias un poco más intensas hacia horas de la tarde o principio de la noche. En vista de esto, la nubosidad estará bastante alta en esta semana, por tanto las temperaturas máximas no se van a incrementar mucho. Posiblemente tengamos acá en Managua alrededor de los 34 grados y en el occidente alrededor de los 35 o 36 grados Celsius, mientras que en el resto del país tendremos temperaturas de 32 o 33 grados. Los vientos soplando siempre del noreste a este, con velocidades ligeras de 15 kilómetros por hora y las condiciones en nuestros mares serán condiciones normales, con oleaje de 1 a 1.5 metros de altura. Solo llamamos la atención a nuestros pescadores que hacen faena en ambas costas, que tomen pues las precauciones pertinentes al momento de faenar bajo condiciones de lluvia, puesto que en condiciones de lluvia siempre hay un aceleramiento en la velocidad de viento y consecuentemente un poco más de oleaje. Entonces, informarse primero previo a salir a las faenas de pesca. Gracias.